Primero, tomar en serio los protocolos que impone la Organización Mundial de la Salud. Segundo, estar muy atentos a lo que diga la Secretaría de Salud Federal, que es la única capacitada, porque está compuesta por médicos, científicos, gente que sabe y que conoce, y que sean ellos los que nos vayan dictando los protocolos.